Hola, soy Paco de Lupas Oficinas y nos han contratado para instalar esta mampara que os muestro ahora mismo. Esta es una mampara con perfilería vista de 80 milímetros de espesor, con perfiles de aluminio extrusionado y modulación de un metro. La zona ciega tiene una altura de 90 centímetros y la modulación acristalada de un metro, con la coronación de arriba ciega. También hemos instalado una puerta corredera. Que va sujeta por arriba con una guía. En el fondo de la guía tiene, como veis allí, un tope de plástico para que no golpee la puerta. También se ha panelado la columna y se le ha puesto un perfil de aluminio. Entre los paneles le hemos puesto lana de roca para que tenga mayor aislamiento. Bien, espero que os haya gustado esta presentación. Y si necesitáis separar zonas, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en el 616-84-2912 o en lupas.net Muchas gracias.